Alrededor de las 6.45 horas de la mañana, ingresó un llamado aquí al 101, donde la ruta 35, kilómetro 629 aproximadamente, se había producido un accidente de tránsito. Me llevo al lugar con personal de la guardia y contactamos la veracidad del accidente y sí, afirmativo, era una Toyota Hilux de color gris, el cual era conducido por tres sujetos masculinos, oriundo de la localidad de Serrano, y bueno, por motivo que se tratan de establecer, colisionan con una motocicleta marca Zanella, 110, de color aparentemente, puede llegar a ser azul porque no quedó nada de la moto, y en medio de la ruta, bueno, se puede observar ahí un cuerpo ya sin vida y un sujeto de sexo masculino. Digamos, ¿este hombre cruzaba de oeste a este? Exactamente, sí señor, en sentido de este oeste, como quien entra aquí a la ciudad, y el vehículo mayor lo hacía desde la zona de la rotonda hacia la localidad de Tosquita. Comisario, bueno, ¿es verdad que este hombre cuando es chocado queda hacia un costado de la carpeta fáltica en su sentido contrario y es tropezado por otro vehículo? No, 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 el cuerpo queda en el medio de la carpeta asfáltica, en el medio de la carpeta asfáltica, la moto sí queda a la orilla, ya afuera de la ruta, el casco también queda tirado a unos 20, 25 metros de donde está la motocicleta, y por dichos, dichos, por eso estamos trabajando en el tema, del conductor de la pick-up Toyota, manifestando que a través de él venían dos colectivos, el cual uno lo esquiva y el otro posiblemente lo puede haber llegado a pisar. Lo raro de esto, digo, no lo raro, sino lo triste de esto, que todavía está sin identificación esta persona. Exactamente, el cuerpito lo tenemos aquí en el hospital local, donde va a ser trasladado a la morgue judicial por directiva de la doctora Clot, donde se le va a realizar la autosia, y bueno, y lo tenemos como NN, porque todavía no hemos secuestrado ningún tipo de documentación, estamos trabajando en el hecho, y bueno, esperemos que se haga presente algún familiar, que calculo que en medio día, si Dios quiere la Virgen, ya tendremos identificado el cuerpo sin vida. ¿Qué característica tiene este cuerpo, Diego, para que por ahí, si hay alguien que está escuchando y reconoce la característica de la ropa? Por lo que se puede llegar a observar, es un sujeto posiblemente entre 20 a 30 años de edad, el cual vestía un vaquero de color claro y una campera de buzo de color gris, y tenía una bufanda de color media celeste con blanco. ¿Se puede observar ahí en la parte de la moto un gorro también, sí? Es un gorro de lana, sí, no supimos distinguir, no sabemos si es sangre o no, pero tiene aparentemente color rojo. El casco es un casco color negro, tipo cross, negro con vivos grises, y bueno, la moto aparentemente, por los plásticos que han quedado tirados en el lugar, sabemos que es una saganela, 110, pero supuestamente puede llegar a ser de color azul. Comisario, bueno, ¿cuántas horas más se podrá quedar el cuerpo aquí hasta ser llevado a Río Cuarto, teniendo en cuenta, bueno, que todavía está sin identificación, por si alguien se acerca? No, no, ya salió la comitiva para ser trasladado el cuerpito ahí a la morgue judicial de Río Cuarto, y bueno, ya va a quedar alojado ahí hasta que se haga presente algún familiar aquí en la comisaría, bueno, ya pediremos directivo de la fiscalía de turno interviniente. Por último, ¿qué otro dato nos puede dar para que, bueno, por ahí, si hay algún amigo, algún familiar que está escuchando, para ver si puede, por lo menos, venir a ver si reconoce la moto? Exactamente, están las puertas abiertas aquí en la comisaría, y bueno, que se lleguen aquí en la comisaría, vean la motocicleta, a ver si pueden llegar a ser reconocidos, y aportar datos, ¿no es cierto? Porque, como te lo voy a decir, estamos trabajando con el tema porque lo tenemos en el sujeto.